No quiero más tiempo No quiero más tiempo, no Desde León, Guanajuato Lejos de este ritmo lento De clase urbana, está en el beat, man Mira qué mierda No quiero más tiempo No quiero más tiempo, no, no No quiero más tiempo, no, no No quiero más tiempo, lejos de este ritmo lento No quiero más tiempo, no, no No quiero más tiempo, no, no No quiero más tiempo, lejos de mi texto inquieto No quiero más tiempo, no, no No quiero más tiempo, no, no No quiero más tiempo, lejos de este ritmo lento No quiero más tiempo, no, no No quiero más tiempo, no, no No quiero más tiempo, lejos de mi texto inquieto No quiero tecar mi pluma Quiero escribir algunas Palabras que llegan al alma si dejas la cama y estás en ayunas Tú que me escuchas, déjate explico, al menos como yo lo veo Hay que aprovechar el talento como un niño aprovecha el recreo No es nada feo tener deseos, por más locos que lo parezcan Extraño aquellas fantasías donde solía ser un superman Pero esto del tiempo te engaña, te hace crecer mientras te enreda De niño quieres un balón, de adulto volver a ver a tu abuela Las condiciones que da la vida, al menos para que sonrías Son hacerte cargo de tus decisiones que tienes en las noches frías Y es que mi vida es otra vida, como los montones de vidas Que dejan que el alma navegue y casi no logra nadar en las orillas Siento, muchas cosas siento, bro, te invito a mi concierto Por el momento son en la ducha, pero escucha que se lucha porque sean ciertos Hay cientos de casos, me invito a cenar el fracaso Y otros de casi rasguñar el cielo, se esfumo el anhelo y bajé de putazo Paso de miradas cortas, de aquellas sin sentido Yo quiero ver lo profundo del mundo y aquellas emociones que ni he vivido Como mi nido, mi barrio, mi casa, mi city, todos mis amigos Que guardo en el pecho con amor derecho, sin fallas y sabe que cuentan conmigo Si yo me desnudo al verso y dejo ver mi reverso Es que no escondo nada interesante, ni astuto, ni bueno, ni menos perverso No quiero más tiempo, no, 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 no quiero más tiempo, no, no, no quiero más tiempo Lejos de este ritmo lento No quiero más tiempo, no, no, no quiero más tiempo, no, no, no quiero más tiempo Lejos de mi texto inquieto No, 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 no Lejos de mi texto inquieto Lejos de este ritmo lento No no, no no, lejos de mi texto inquieto No no, lejos de mi texto